Desde que yo te he dicho ahorita, zapata para bailar Y hasta que yo te he dicho ahorita, zapata para bailar Y hasta que yo te he dicho ahorita, zapata para bailar Y hasta que yo te he dicho ahorita, zapata para bailar Y hasta que yo te he dicho ahorita, zapata para bailar ¡Gracias! Desde que yo te vi Cholita Zapatando al bailar mi dita Ando enamorando Cholita Y tú no lo sabes mi dita No preguntes porque si lo ves Solo dime si tú me quieres Nadie elige su amor preciado Solo quiero estar a tu lado Sabes Cholita Que tú me gustas desde siempre Voy muriendo de amor Cholita ¿Dónde estás linda Margarita? Sabes Cholita Que tú me gustas desde siempre Voy muriendo de amor Cholita ¿Dónde estás linda Margarita? Vaya Cholita Zara Jureka Voluntar Zara 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!